Era las 6 de la mañana, cuando suena el teléfono y en eso habla el comisario. Cuando me dijo comisario, como que ya me asusté más y le digo que le voy a pasar con mi marido y le alcanzo el teléfono. Cuando termina de hablar, él me informa que así, al sesgo me dice que a Fernando lo habían asesinado. Luciano Pertossi, Máximo Pablo Thompson, Silo Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Beniceli, Blas Hinali, Ayrton Michel Violaz y Luca Fidel Pertossi llevaron adelante el plan, acordando consciente y libremente matar entre todos a Fernando Baezosa. Lo mataron a traición, un chico decente, bueno, que amaba la vida. Vinieron a declarar los padres de los imputados, ninguno sintió empatía por los padres de la víctima. Uno de ellos dijo algo que a nosotros nos llamó la atención.